Le dijiste yo te quiero, echando a un lado la verdad Te encargaste de que sus sueños se rompieran por mitad Y ahora vienes amándole y que con él quieres hablar Te encontró con otro amor y nunca te perdonará Por favor, llámale, coméntele Llorará por su amor y tú nunca lo tendrás No vendrá, déjalo, tú jugaste con su amor Por favor, te amaré, que no puedo estar sin él Te amaré, díselo, que me muero por su amor No vendrá, déjalo, que me muero por su amor Me contó que tú con él, los dos tumbados junto al mar Te besó, te acarició y que te quiso de verdad Despretiaste su cariño que tú ya nunca lo tendrás Le dijiste que le querías, pero fue todo falsedad Por favor, te amaré, me enteré Llorará por su amor y tú nunca lo tendrás No vendrá, déjalo, tú jugaste con su amor Por favor, te amaré, que no puedo estar sin él Te amaré, que no puedo estar sin él Te amaré, que no puedo estar sin él Llorará por su amor y tú nunca lo tendrás Por favor, no vendrá, déjalo, tú jugaste con su amor Llorarás de todo su amor y tú nunca lo tendrás No tendrás de amar el amor, tú dudás de todo su amor